¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y bueno, esta vez os quería traer una gran noticia Y es que puede que haya un nuevo Pokémon singular de esta séptima generación Es decir, el primer Pokémon, por así decirlo, que veamos por adelantado de esta octava generación Y es que nos están diciendo que puede que haya un nuevo Pokémon Que podría ser revelado al principio del próximo año, es decir, en 2018 Recientemente han empezado a surgir scans de los catálogos de merchandising, mercadería, los juguetes, vamos De Pokémon para 2018 Y gracias a Pokéshopper, sitio dedicado a informar de este merchandising Pues un detalle muy intrigante ha salido a la luz Y es que resulta que en el catálogo nos menciona en la primera mitad que del 2018 Probablemente este febrero y marzo por ahí Se lanzará un nuevo juguete de un Pokémon todavía no desvelado todavía Aparentemente sería un Pokémon pequeño y no se trata de uno de los nuevos Ultraentes Esto nos recuerda mucho a la situación previa al lanzamiento de la película de Volcanion Ya que en enero del 2016 publicaron una imagen en la que aparecería un misterioso Pokémon de esta película El cual, pues ya sabéis que terminó siendo Magearna Igual que el anterior, que terminó, que finalmente se apareció la célula de Cigarde Y pues todo eso, ¿no? Pues, por supuesto, este es el primer Pokémon adelantado de esa séptima generación, ¿no? Que como he dicho, como ya tenéis que saber todos, fue revelado en enero, ¿vale? El de Magearna Con base a todo esto es muy posiblemente que en los próximos meses Específicamente al inicio del 2018 Un Pokémon completamente nuevo sea revelado El cual, pues, podrá tener un papel importante en la próxima película de Pokémon Ya sabéis que todos los años hay películas Bueno, este año es la... por así decirlo El 20 aniversario Y puede que en esa película, en esos créditos finales Aparezca algo raro, que puede que sea ese nuevo Pokémon Como suele aparecer en todas las películas, ¿no? También hay dos posibilidades que nos vienen a la mente Y es que Game Freak quiere añadir un nuevo Pokémon singular En Ultrasol y Ultraluna Sobre todo para que protagonice la próxima película O podría tratarse de un Pokémon adelantado de esa octava generación Un inicial, por ejemplo Podría ser, no se sabe, ¿no? En cualquiera de los dos casos Nos daremos cuenta las próximas semanas Cuando empiecen ya las filtraciones de Ultrasol y Ultraluna Y la gente empieza a examinar los archivos del propio juego Para determinar si hay un nuevo Pokémon singular Es decir, en Night Menos lo tenemos Por supuesto, todo esto que se ha mencionado ahora Por supuesto, todo lo que os acabo de mencionar ahora mismo Es una pequeña especulación Ya que, pues, como todos los demás Siempre ha habido en esas fechas y todo un nuevo Pokémon Y encima en esa revista nos está confirmando Que va a haber una nueva figurita Por lo más seguro que sea una nueva figurita Por así decirlo, de un nuevo Pokémon, ¿no? Por supuesto, no está nada confirmado que vaya a ser un... Se vaya a desvelar un nuevo Pokémon en estos próximos meses Lo único que se sabe a cierta... A ciencia cierta Es que ese juguete de un nuevo Pokémon No revelado Será lanzado en el 2018 Pero tomando en cuenta, como os he dicho Los patrones de esas nuevas películas Y sobre todo el merchandising de Pokémon Es bastante posible que así sea Y estaremos, por supuesto, muy atentos a esos nuevos futuros, ¿no? No os preocupéis que os lo traigo al canal En los próximos meses definitivamente serán muy emocionantes Sobre todo para los fans de Pokémon Es decir, todos nosotros Ya que como ya sabéis En noviembre se lanzaba los últimos juegos de la fanquicia Para el Nintendo 3DS Ultra Sol y Ultra Luna Y luego en diciembre, enero Pues se empezaría a revelar información De la próxima película de Pokémon Y a esto le sumamos también la posibilidad De que hay un nuevo Pokémon, ¿no? Pues entonces, si queréis estar atentos A estas nuevas noticias, ¿no? Tienes que suscribiros, pues, al canal, ¿no? Para así decirlo Porque imaginaros, ¿no? En noviembre sale este juego En diciembre, enero Empezarán ya, como siempre Son siempre las fechas que lo suelen hacer todo, ¿no? Anunciarlo Si luego en diciembre, enero Nos informan de esa próxima película Y le informamos de que hay un nuevo Pokémon Esto va a ser absolutamente increíble, ¿no? Realmente Todavía nos queda mucho Para saber ese juego de Pokémon La Nintendo Switch Pero bueno Si nos van desvelando cositas así, como así Cada dos o tres meses Tampoco nos está mal, ¿no? Información de esta gorda Por así decirlo Así que no me lo hago nada más Solo os quería traer esta pequeña información ¿Vale? No es nada confirmado Ya sabéis que yo Todo lo que es confirmado Os lo digo Lo que es una pequeña especulación Os lo confirmo también, ¿vale? Así que no os preocupéis Que esto es una especulación Más bien Por las fechas Y las cosas que he ido viendo Pero no está nada confirmado ¿Vale? Es una especulación Un rumor Para que vosotros lo sepáis Ya sabéis que no me gusta traer rumores Y cosas de esas Pero bueno Esto es un rumor Que a lo mejor sí que puede ser, ¿no? Pero bueno Yo os informo como siempre, ¿vale? Para que lo sepáis ¿Vale? Para que no sepáis que esto Ah, no Dijiste esto o lo otro Que sepáis Que puede que sea un... Es una especulación, ¿vale? Que luego a lo mejor Son dos meses más atrás Dos más adelante Pero no os preocupéis, ¿vale? Le quería traer como pequeña Curiosidad No para que lo sepáis Así que espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Si sabéis algo más que yo no sé Dejádmelo en los comentarios Para que todo el... Para que todo el resto de esta familia De esta pedazo de saga Lo sepamos Y nada más Gracias a todos por ver el vídeo Seguid disfrutando Y divirtiéndoos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!